¿Ya sabéis que está en premisa 48 horas y que deberá acompañar a su hermano para su ingreso? ¡Fúmatelo todo, madrile! Es Serrana, ¿eh? Barrio, techanas, miras para atrás, imaginas el reformador y llamas. SDS, mitona en mano y viene a moto, levanta, levanta la risa y vamos a pegarle una quija. Para hacer el juego de las siete vírgenes hay que poner dos velas frente a un espejo y mirarse fijamente en él durante 60 segundos. ¿Ahora qué? Nos jugamos el pellejo, siete vírgenes custodian un espejo de dos velas sentinelas que insinúan tu reflejo. 57, 58, 59, 60.